Año 2016 gana plata y oro por equipo. Año 2017 gana bronce y oro por equipo. Año 2018 gana plata, oro en 500 metros y oro por equipo. 2019 gana oro. El europeo gana oro por equipos y oro individual. Y en 2019 vuelve a ganar el oro. Así que bueno, hoy actualmente es entrenador del club raspa de embarcadero del País Vasco. Así que ahora con ustedes el hombre de hoy. Marcos Morales, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Osvaldo, muchas gracias. La verdad que estoy nervioso. Se lo contaba antes a Rubén a Marcelo de Agualdo. Esto es algo la verdad que novedoso y bonito poder compartir con todos ustedes conocimientos, vivencias, aprendizajes y bueno, creo que todos podemos aprender de todos y espero que les pueda servir y me gustaría que cuando acabe la primera parte, como dijo Rubén, que las preguntas que surjan de la primera parte que vaya yo contándoles un poco mi historia o mi vivencia, me puedan ir haciendo preguntas para que yo las pueda ir resolviendo y que sea más enriquecida la presentación. Así que bueno, quería confesarles que estaba nervioso porque es algo nuevo y espero que les sirva y que podamos tener una buena charla y una buena experiencia compartiendo mi experiencia personal, ya sea del ergómetro y mi preparación, como la que tengo en el club con mi gente y con mis remedio. Bueno, voy a comenzar. La primera parte, yo lo voy a dividir la charla en dos, como dijo Rubén. La primera parte va a ser las pautas, la preparación y la experiencia que he tenido en el ergómetro y la segunda parte va a ser la transformación que he tenido yo desde que llegué en el club en el 2012 a la actualidad. Ahí voy. Bueno, así como en el agua es muy importante la técnica, en el ergómetro también hay que tener una técnica eficiente, ser económico y luego no es lo mismo la postura cuando entrenas en larga distancia que cuando competís o haces series a ritmo de tolerancia o a ritmo de competición. La amplitud en el ataque cuando compito, intento ir, no pasarme de la pantalla en el ataque y en el final acabar en el esternón y con los codos arriba, continuidad de las muñecas con el antebrazo. Al final el remorgómetro es un simulador de remo. Yo insisto mucho con la técnica en el ergómetro para luego poder automatizar los movimientos y trasladarlo al agua. Y creo que es muy importante la corrección de los ángulos y las posturas. Bueno, los grupos musculares más importantes todos los conocemos, al final son las piernas en el ataque para salir de la palada, tener un core fuerte para poder aguantar esa fuerza de las piernas y de los dorsales, para poder comunicar toda esa fuerza. Y como decía antes, el final tiene que ser la suma de todas las fuerzas y acabar alto y fuerte, acelerando la máquina. Luego otro de los tips importantes que fui aprendiendo con el tiempo es el drag factor. Yo cuando estaba en Argentina utilizaba entre 140 y 145, el drag factor, sin mal no recuerdo, llegué a usar hasta 155. Y para competir ahora, en la actualidad, lo utilizo entre 125 y 130. A veces varía un poco la temperatura del lugar o que los ergómetros estén muy, muy nuevos, entonces por ahí le puedo bajar un par más, 120, 122. Y las mujeres, en el caso, por ejemplo, de Virginia, ella usa entre 109 y 115. También hemos detectado que a Virginia le costaba mucho el ritmo de palada y bajándole el drag factor consiguió ir a 32 paladas por minuto, que antes no podías pasar las 28 y mejorar las marcas, bueno, sus récords personales. Y yo ahora, en la actualidad, estoy haciendo las competiciones entre 36 y 38 de media y yo creo que es producto de una eficiencia en la remada, el ágil, pero también está en la variedad del drag factor. Luego, otro de los detalles que le doy importancia es la saltura de la pedalina. Yo la utilizo en el comienzo del metatarso de los pies, o sea, la cinta negra de la correa de las pedalinas o del hincapié del ergómetro. Y el tipo de calzado que utilizo es el que se usa para levantamiento de pesas, este que tiene un taco en el talón. Te ayuda mucho a mantener la presión hasta el final de la palada. Lo había visto en los ingleses y en más gente que sigo por Instagram o, bueno, yo soy muy curioso y pregunto. Bueno, lo probé y la verdad que te da más estabilidad, se nota y creo que es una ventaja o algo a tener en cuenta para probarlo y para si le va cómodo, porque también he visto gente que, por ejemplo, la inglesa del skiff, Vicky, Victoria, usa las All-Star para remar. Y el Murray usaba también unas zapatillas de goma muy finitas. Y hay gente, los australianos e ingleses, que reman descalzos. Pero bueno, esto al final, lo que le estoy contando yo en mi experiencia personal, lo que a mí me va bien y he probado con gente mía, remeros míos y, bueno, no funciona. Otra de las pautas o la preparación es la alimentación y llegar a un peso corporal que para mí es adecuado. O sea, cuando estoy compitiendo es entre 94 y 96 kilos. Ahí es cuando mejor rindo y cuando mejor tiempo me sale. Y tengo distintas herramientas para conseguir ese peso. O sea, una de las que estoy utilizando son los ayunos intermitentes, que están ahora muy de moda, que es hacer esos entrenamientos en ayunas. Ayudan a quemar grasa y a perder peso. Luego suplementación, una suplementación que utilizo para pre-competición y para la recuperación, ¿no? El descanso y la recuperación es el famoso entrenamiento invisible. Puedes hacer el entrenamiento que se ve, digamos, que es el que está en el club, que vas las dos o tres horas que le dedicás al entrenamiento, pero si no dormís bien y si no te recuperás bien, pues es hacerte trampa al solitario. Yo en el club al final a los chicos les digo un remero es las 24 horas del día, no es solamente el tiempo que está en el club. Si tú no te comportas en casa o comiendo o teniendo hábitos saludables, pues no te vas a recuperar y no vas a poder seguir mejorando los entrenamientos. Al final los entrenamientos están hechos para que tú vayas mejorando y la manera de mejorarlo es que el cuerpo lo asimile. Entonces es muy importante estos ítems de la alimentación correcta, del descanso y del famoso entrenamiento invisible. Al final un atleta saludable es un atleta que rinde. Bueno y ahora hablando un poquito más específico del entrenamiento, yo utilizo entrenamientos cruzados, es más que nada en pretemporada o cuando comenzamos la etapa de volumen. Uso la carrera mucho, la bicicleta y el remo, tanto en el ergómetro como remo en el agua. Todavía salgo a remar, tengo momentos que puedo entrenar antes de que venga el primer turno o lo hago después o a veces en botes de equipo o si quiero salir a remar para enseñarle o sentir algo con algún remero o mostrarle algún tipo de movimiento que quiero que matice o mejore, pues salgo a remar. Entonces utilizo lo que es el entrenamiento cruzado. Y luego las pesas las utilizo para prevención de lesiones y todo esto creo que hay muchos que lo saben. Y para mejorar los vatios, los watts. Si no tienes watts, pues en el gimnasio es donde se mejora. Y luego en el día a día, o sea, y en el entrenamiento tengo unas pautas de psicología, pero más que nada, no, psicología pautas por un psicólogo. No tenemos un psicólogo deportivo, sino más bien por libro que he leído. Bueno, alguna vez pautas que he tenido de algún psicólogo que la he probado yo y la hemos llevado a cabo y me funcionan. Pero ya al mismo día, la misma rutina te hace entrenar también la mente. Al final trabajamos mucho la disociación mental nosotros cuando estamos haciendo tandas largas de entrenamiento porque realmente tienes que llevar tu mente a otra parte porque son muchos minutos o muchos kilómetros y es difícil mantener la concentración constante. Entonces, pues sin darnos cuenta, hacemos meditación muchas veces haciendo un entrenamiento, por ejemplo, largo. Y luego es muy importante la motivación. Y cuando la motivación no falla, porque no todos los días vamos igual de motivados con las mismas ganas, pues hay que tirar de disciplina. Al final la disciplina es lo que nos va a marcar los hábitos que nos van a hacer que podamos seguir mejorando o podamos seguir alcanzando los objetivos que nos vamos marcando día a día. El sacrificio, disfrutar de lo que hacemos. A veces estamos muy excepcionados con el objetivo y nos olvidamos de disfrutar, que es una de las partes también importantes del proceso. Bueno, aquí les marco un poco el esquema general de las 24 semanas. Yo empiezo más o menos 6 meses antes de la preparación específica para el Mundial. No paro de entrenar, o sea, o por el club porque tenemos los campeonatos nacionales o encarrelo los Mundiales Master que también estoy yendo. Siempre intento tener un objetivo para no parar de remar, porque creo que si el día que paro dos meses, no sé si voy a volver, entonces intento mantenerme activo porque me gusta, por salud y porque me apasiona. Y bueno, lo divido en tres macrociclos. El de acondicionamiento o volumen, que empieza con una semana de adaptación y luego voy haciendo tres semanas de carga, con una descarga o adaptación, vuelta tres semanas. Luego paso a un macrociclo de ocho semanas de transformación o pre-competición. Y luego el final, el macrociclo final, es el puesta a punto o competición. En cada macrociclo tengo distintos entrenamientos que yo ya he probado que me funcionan. Por ejemplo, uno de los que siempre hago en invierno es la media hora a 20 paladas, que es un entrenamiento que te sirve también para testear a la gente y para testear cómo estás. La verdad que no tienes que descargar para hacer un test, un test para ver si la gente ha mejorado o no. Y semana a semana puedes ir viendo cómo el cuerpo se va adaptando y vas mejorando y vas pudiendo llegar a los niveles que quieres llegar. Luego ya a nivel de la fase 2, digamos, en nuestro ciclo 2, macrociclo 2, ahí trabajo más la zona periumbral y umbral. Es verdad que siempre entre las 24 semanas meto velocidad. O sea, por ejemplo, las ocho semanas primera, los fines de semana hago salida o algunas series de 500 para tener un estímulo semanal de velocidad máxima para que no se pierda. Pero a medida que me voy acercando más a la competición o a la pre-competición, empiezo a meter más series de 500, de 750, de 1000, acercándome a la zona de pre-competición o competición cuando ya estoy en las últimas ocho semanas. En la parte, digamos, de noviembre y diciembre siempre hay una competición que tenemos ahí en Guecho y algunos test que manda la selección yo lo mando en el club y yo también los hago y me testeo yo también a ver cómo voy en la preparación. Y luego en enero y febrero suele coincidir el campeonato de España de ergómetro, el europeo y el último suele ser el mundial. El mundial suele ser a finales de febrero o mediados de marzo. Entonces, dependiendo de eso puede ser que se alargue un poco la preparación dos semanas más, pero eso lo van anunciando casi un año antes. Este año también lo han anunciado y ahora con el tema del coronavirus me imagino que estará frenado, pero se suele saber con antelación. Luego, a la derecha, en amarillo, ven que hay una planilla que pone planilla objetivo 5.57. Perdón. Bueno, esta planilla yo la utilizo para la zona de trabajo por velocidad. Yo no, al estar en el club no tengo, no me hago una medición de ping de lactato para trabajar en zona. Creo que eso, a nivel de selección, un club que tenga los medios es bastante interesante y es una herramienta que se utiliza mucho en la selección, en clubes de trainera. Bueno, Bienbe, Julen, lo habrán utilizado en Luciano, me imagino que también, y no sé si hay más gente que nos pueda aportar luego su experiencia. Pero bueno, yo esa herramienta no la tengo, entonces utilizo la planilla por velocidad. O sea, yo sí tengo que hacer, no sé, dos de ocho kilómetros a 16 paladas, pues voy a 1.54. Esto es un segundo, segundo arriba o abajo, porque hay días que te encontrás cansado o que no estás igual recuperado de, no sé, una sesión de pesa anterior o de una semana de carga dura. Entonces ya voy notando el cuerpo y sé que por ahí no puedo completar esos parciales. Pero intento los días que hay series, que toca series, que pues yo lo divido martes, jueves y sábado. Y a medida que me acerco más a la competición hago martes, jueves, sábado y domingo. Las días de serie. Los demás días son lunes, miércoles y viernes. Es aeróbico extensivo, es pesas. Y luego el tema de las pesas, que no lo he mencionado. Yo hago dos días a la semana, lunes y viernes, tren inferior y martes y jueves, tren superior. Empiezo las primeras ocho semanas con hipertrofia, derivado a la fuerza, 15, 12, 10, 8. Luego la parte central me dedico más a la fuerza. Siempre lo intento trabajar piramidal. Empiezo con 12 para calentar, 8, 8, 6, 6. Y luego ya la parte final voy con unas pesas más de fuerza potencia. Antes trabajaba también la fuerza resistencia en el gimnasio. Pero bueno, yo como dije antes, es mi experiencia personal. No quiero decir que las pesas resistencias no sirvan, ni mucho menos. Fui adaptando lo que a mí veo que me va sirviendo o le puedo sacar yo más provecho. Y luego otra de las cosas que también tengo en cuenta, que antes cuando era más joven, el plan de entrenamiento era como sagrado y estuviera enfermo, estuviera lesionado, había que hacerlo sí o sí. Y he aprendido con la edad que al final el plan de entrenamiento es una guía y al final está diseñado o está hecho para que vos te desadaptes y cuando te vuelvas a adaptar estés mejor. Pero si estás con una lesión o con una distensión o con un resfrío, pues por ahí esa semana no podés entrenar o tenés que entrenar solo aeróbico para recuperarte y no hacer las pesas. Y bueno, eso lo fui aprendiendo con la experiencia. Uno a veces cuando es joven es muy cabezón, se cree que se sabe todo. Y bueno, creo que los años te van dando experiencia y vas aprendiendo y fui probando entrenamiento. Me gusta mirar mucho lo que hacen los ingleses también. Ya yendo más a la parte de la puesta a punto, pues como decía antes, yo meto series de 750 a zona de competición entre las 32-34 paladas. Y luego cuando ya estoy más cerca de la competición, de 500 o series de 1000 en zona de competición. Ya voy probando, reduzco el volumen, pero aumento la intensidad y reduzco las pausas para que sean más de tolerancia. Para al final acercarme más a la sensación de la competición. Y otra de las cosas que también he aprendido del primer mundial, que fue en el 2014. En el 2015 me preparé muy, muy bien. Quería ganar. Era el último año que cambiaba. Tenía 39 años y iba a cambiar de categoría. Y había mucho nivel. La verdad que fue una regata. Hasta el final entramos todos ahí. En menos de un segundo, los cuatro primeros. Pude romper la barrera de los seis minutos, que es una barrera que es difícil para cualquier remero. Y bueno, al final gané el ergómetro, gané el mundial. La verdad que fue una sensación muy bonita. Cuando te pones un objetivo y tienes un sueño y trabajas para ahí, lo consigues. Y pero al año siguiente ya, como que bueno, ya gané el mundial. Como que me relajé un poco. Y no hice, que estoy contando ahora. O sea, no fui siguiendo los pasos que tenía que seguir. Y bueno, llegó el mundial y al final quedé segundo. Sí, o tercero. Es el mundial que quedé tercero. Bueno, no salieron los números porque, bueno, no llegué bien en el peso, no me terminé de preparar como yo creía. Y bueno, ponía excusas. Y a uno, incluso con 40 años, se sigue dando cuenta y sigue aprendiendo que, como no sigas los pasos que tienes que seguir. Y no des los minutos que tienes que meter, las horas de gimnasio y los entrenamientos. Y estés en el peso que tienes que estar, pues la máquina no miente. Es como la báscula o la balanza. Tú te subes y da un peso. Y ahí está lo que es, te muestra lo que eres. Y el ergómetro nos muestra lo que somos. Así que, bueno. Y otra, aquí en la planilla, aquí a la derecha abajo, bueno, están un poco las zonas también de trabajo. Que, bueno, estas zonas, casi todos los que estamos aquí como entrenadores las conocen. De la zona cero, que es regenerativa o de recuperación, a la zona cinco, que es potencia anaeróbica. Bueno, hay mucha variable. Hay gente que pone hasta siete zonas o ocho. Y hay mucha también discrepancia a veces de la zona uno y la zona dos de los umbrales. De zona uno, que es por debajo de dos milimoles de lactato. Y la zona de umbral anaeróbico, que a partir de los cuatro hacia arriba. Entonces, en esto, bueno, hay gente aquí que puede hablar de fisiología de entrenamiento con más experiencia. Pero, bueno, lo he puesto como un ejemplo. Y para también, para que si alguien quiera hacer una pregunta sobre eso y yo le pueda ayudar, pues bueno. Bueno, aquí ya entramos más en la competición. Cuando organizo el viaje, o sea, estoy preparando ya el viaje para ir. Bueno, el alojamiento que cojo siempre lo busco cerca del estadio donde vamos a competir. Porque también me pasó en otro mundial que llegué tarde a la hora de competir porque, bueno, el taxi que cogí me dio una vuelta por toda la ciudad. Y, bueno, al final casi no pude calentar. Entonces, bueno, aprendí. Entonces intento buscar un lugar donde pueda llegar caminando. Y también lo que hago ahora, o intento hacer, es ir unos días antes al estadio, aunque esté cerrado y no se pueda entrar, pero para cronometrar el tiempo que tardo. O sea, si voy en metro, o si voy en bus, o si puedo ir andando. Entonces ir tranquilo. De que sé que si tardo media hora, bueno, si quiero estar dos horas antes el día de la competición, pues tengo que salir dos horas y media antes. Luego también, es verdad que me gusta reconocer el lugar, tener la ambientación del sitio, ¿no? Donde vas a competir. Y luego también, otra de las cosas es la psicología en la competición. O sea, yo tengo unos rituales que hago para cuando voy a competir, que al final me centran en mí y me dejan estar conectado con mi plan de regata, me dan seguridad. Y bueno, cuando me siento muy nervioso o estoy muy acelerado, pues trabajo la respiración, tengo un protocolo de entrada en calor que las últimas seis o ocho semanas ya para todos los entrenamientos lo sigo, para que ya el cuerpo se vaya acostumbrando. Y una de las estrategias que también que fui aprendiendo es la de la sonrisa. Al final la sonrisa dispara las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, que son las hormonas de la felicidad y que inhiben el cortisol, que al final nos provocan estrés, ¿no? Y los rituales que yo utilizo para cuando ya acabe el calentamiento y voy a entrar a competir a mi ergómetro, pues bueno, yo me persigno siete veces, beso unos colgantes que me regaló mi madre, suelto los brazos, respiro, pongo mi drag factor, pongo mis pedalinas y sonrío. Busco esa sonrisa que aunque en ese momento estoy nervioso y no estoy para reírme, esa señal llega al cuerpo y te tranquiliza y te mete en regata, ¿no? Te mete en la sensación de bienestar, ¿no? Que es una sensación antes de competir que es buena, ¿no? Por lo menos yo lo he probado y resulta. Luego, el día de la regata también previo a esto que estoy contando, el desayuno lo hago, si voy a competir por la mañana, cuatro horas antes o si es por la tarde la competición, pues intento que la última comida sea cuatro horas antes. Como dije antes, me gusta estar en el estadio o en el pabellón donde va a ser la competición dos horas antes, puede ir a ver la zona de calentamiento, puede ir a ver la zona donde va a ser la competición, sentir el ambiente como está, si hace frío, si hace calor, si hay buen aire, la humedad, bueno, un poco es más psicológico porque mucho no vas a poder cambiar ahí, no, las condiciones son las que son y no vas a poder variar, pero bueno, es aclimatarte un poco al ambiente. Y si hubo un año que estuvimos con Damián, que lo fuimos a ver con Oscar al Mundial, y estuvimos toda la mañana ahí esperándolo y tuvimos muchas horas, comimos mal y la verdad que cuando nos tocó competir fue en el 2014. Sí, primer Mundial. Pues a mí me había atado un bajón y bueno, entonces, como al Mundial de Argómetro no suelo ir con nadie, o sea, voy a competir yo, pues puedo ir a competir una hora y media o dos horas antes al estadio y estar centrado en lo mío, entonces intento estar con la cabeza tranquila y que los nervios de la competición, los más fuertes que son los finales, digamos, cuando ves el ambiente, los gritos, sean las últimas dos horas. Y luego es importante el plan de regata, porque al final en un argómetro, bueno, para mí yo saber que soy competitivo es estar entre 6, 4 y 6 minutos. Cuando sé que estoy en esos parciales o esos parámetros, sé que puedo ir al Mundial a competir, a estar por la pelea de estar entre los tres primeros. Pero es verdad que si hago un 1.000 a 1.25 soy capaz de hacerlo. Puedo hacer un 2.50 o incluso un sub 2.50 que lo he hecho. Pero puedes ir por los 1.000 metiéndole, no sé, medio minuto al segundo y luego hacer 6.10 o 6.15 o incluso bloquearte y pararte. Entonces es muy importante, porque en ese momento cuando vas a competir se te dispara la adrenalina o puedes empezar de los nervios a no respirar, mantener tu plan de regata. O sea, mi plan de regata, que si ya lo tengo, digamos, estudiado mentalmente, anotado y escrito y lo repaso y lo voy haciendo en los entrenamientos de 500 o de pre-competición o cuando hago 2.000 simulando la regata, pues yo hago 5-10 de salida, 5 de mucha fuerza y mucho poder a mucho ritmo y otras 10 ágiles. Luego ya voy buscando con la respiración ser económico y dinámico y ahí lo llevo entre 36 y 38 paladas hasta entrar a los primeros 500 metros. En la media del parcial voy buscando el 1.30 y ya cuando ya estoy casi entrando a los 1.000 del medio, o sea, intento ir a 1.31. 1.31, 1.30 y luego ya ahí lo voy manejando en sensaciones, porque bueno, lo que dije antes, por el ambiente es muy húmedo, muy seco. En Virginia fue, en Virginia, sí, en Virginia hacía muchísimo calor. No, en California, sí, en California, en el último mundial que fuimos con Damián, en 2019. Muchísimo calor y se sudaba un montón y al final no estaba. De hecho, el alemán tampoco hizo récord, ganó el mundial con 40 y pocos, pero hubo muy poca gente que hizo a buenos tiempos, entonces a veces las condiciones también se tienen que dar. Y bueno, vuelvo al plan de regata. Entro en los 1.000 del medio buscando el 1.31 o 1.30, echar un ritmo más estable de paladas, unas 34, lo que dije, no me paso del manillar en el ataque, o sea, de la pantalla del ergómetro en el ataque. Busco ser eficiente, efectivo. Ahí voy a estar tres minutos, que es una zona, digamos, donde hay que aguantar mucho dolor. La verdad que todo el que ha hecho un 2.000 sabe lo duro que es y el dolor que le provoca al cuerpo. La verdad que este es un deporte en el cual, si no el que más, uno de los que más tolerancia láctica genera. Y ya cuando hiciste varios 2.000, el cuerpo sabe a dónde se va a meter. Y la previa a veces psicológicamente es, pues, ¿qué me he metido aquí? ¿Quién me manda a esta edad? Bueno, la pregunta que te hace es previo a un ergómetro, ¿no? Entonces, bueno, estás en esa zona donde duele muchísimo, o sea, esos tres minutos donde te duele todo, que te parece que no puedes respirar, que te vas a parar. Y yo creo que el momento de más crisis son a los 1.250, en los cuatro minutos. Cuando ya pasas ese punto, digamos, de inflexión, psicológico más que nada, porque al final físicamente estás preparado, lo has hecho un montón de veces, pero bueno, a veces los nervios o el estar sobreexcitado te puede sacar de regata. Y también es importante eso, mantener tu regata, ¿no? Cuando, si estoy muy mal en esa zona, pues a veces puedo cerrar los ojos y contar 10 paladas, o intentar llevar la mente a otro lado, engañar la mente, porque la mente te pide que pares. Y cuando ya entro en los últimos 500 metros, pues bueno, ahí ya sé que hay que subir ritmo de palada, a aumentar la fuerza de los watts. Y bueno, si llegas bien y te ves fuerte, pues en la pantalla ya te sale en qué posición vas y qué tiempo te puede salir. Entonces, bueno, el último mundial que yo estuve, que fue en Virginia, que por suerte también lo gané. Yo creo que estaba para bajar de 6, pero el rival mío, que era el inglés que yo esperaba que iba a ir, no fue, entonces al final venía ganando por muchos metros y en ese puntito donde te duele todo y ya te ves ganando, es difícil que la mente apriete un poquito más. Supongo que si hubiera tenido un rival más cerca o que me estuviera apretando más, por ahí me hubiera bajado el tiempo, pero bueno, el objetivo era ganar. Y cuando volví del mundial en el club y adaptado mejor ya al horario de aquí, al clima, pues rompí la barrera de los 6, que es para mí, yo creo que con 43 años que tenía el año pasado hacerlo, pues es un tiempo para mí que me pone contento, ¿no? Y bueno, lo que quería contar también, que me fui por la rama, era que en el mundial hay gente que sale por inexperiencia o porque se cree que puede aguantar, pues por ahí a 1,25, 500 metros y tú dices, ¿dónde vas? Vas por ahí segundo, tercero o cuarto, pero tú te tienes que mantener en tu ritmo, en tus parciales y en lo que tú has planificado, porque esto no es como el agua que tú te pones delante y a alguno lo bloqueas mentalmente. El ergómetro, como te pases el punto que tú puedes, no dejas de lavar lactato y se empieza a disparar y se empieza a disparar, pues no hay marcha atrás. El ergómetro no, perdón. Y creo que hay muchos que lo han experimentado y lo saben. Bueno, al final, un poquito al hilo de lo que contaba, de que yo creo que me considero una persona con mucha suerte porque me he podido plantear objetivos que lo he podido alcanzar. Me han dejado muchos aprendizajes y la verdad que con el tiempo también te vas dando cuenta de lo que decía antes, ¿no? Al principio, de disfrutar del proceso, ¿no? A veces que vos estás con el foco deportivo o con esa regata planificada, ya sea en el agua o en el ergómetro, y la has pensado tantas veces, la has planificado tantas veces, y la has vivenciado tantas veces que el día que lo haces y te sale y ganas el mundial o la clasificación que contaba Antos Baldo para las Olimpiadas o ganar el Panamericano, que eran todos sueños, y acaba y dice, pues, si no soy el hombre... O sea, en ese momento, no quiero... Cuidado que no se me malinterprete. Pero no soy el hombre más feliz del mundo o se abre el cielo y los ángeles cantan. Y esa frase que dicen, disfruta del proceso que parece tan dicha banalmente, es cuando te das cuenta que al final lo importante es eso, ¿no? Lo importante es ir disfrutando del día a día. Para construir un gran éxito, son pequeños éxitos que tienes que ir haciendo cada día. Es una de las cosas que yo intento inculcarle a mis remeros y a mis chavales, y con Virginia también, de que para construir un gran éxito, son pequeños éxitos día a día. Toca hoy una zona baja, toca hoy estirar, toca hoy el core, toca hoy dormir ocho horas, pues hacer todo eso, que sea un éxito. Que te acuestes a la cama, a dormir, diga, he hecho lo que me tocaba hacer. Hoy tocaba ir tranquilo, y lo he hecho, en la zona que tengo aquí. Y el día que toca, fuerte o competir, fuerte y competir. Y bueno, yo creo que eso, hay gente que quiere el éxito, pero no está dispuesta a pagar el precio del éxito. Entonces, nosotros como entrenadores, creo que es una de las cosas que tenemos que ir inculcándole a la gente. Por eso yo, es una de las razones por las cuales en el club sigo entrenando a este nivel, o sigo intentando dar estos números. Porque bueno, al final, tener al lado un entrenador que te puede marcar esos números, pues te convence de otra manera, ¿no? Yo, aparte de que a mí me gusta, y me veo capaz de hacerlo, porque evidentemente me gusta, pero mucha gente me dice, no, es que a ti el ergómetro se te da bien, es que a ti te gusta. Sí, se me da bien, y me gusta, pero me gusta ganar. Eso es lo que me gusta. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio. Pero no es que si yo no era de los mejores cuando estaba en Argentina en el ergómetro. Yo tuve que trabajar mucho para poder dar los niveles o los tiempos que di. Aprendí, me equivoqué. Muchísimas veces, muchísimas veces me pasé de rosca o me sobreentrené. Yo antes, cuando estábamos en Argentina, y no hay tantas competiciones como aquí en Europa, entrenábamos casi todo el año igual, hasta que había una regata. Entonces cuando había la regata era la semana de descarga. Pero si no, era toda la semana. Pum, pum, pum. Bueno, y ahora con los años he aprendido que hay que descargar, que hay que ir escuchando el cuerpo, que ahí no es el que más entrena el que gana, sino el que mejor entrena. Pero también es verdad que si no hay cantidad, no va a haber calidad. Entonces ahí hay una discordia, ¿no? Bueno, ¿y cuánto? De cantidad y cuánto de calidad. Entonces yo creo que ahí en eso, y lo decíamos otra vez, el ser entrenador es un arte. Tú vas aprendiendo por las circunstancias que tienes, con la gente que tienes, con el material que tienes. Pues bueno, lo que decía antes, yo tengo que ser un agradecido de la vida por un montón de cosas. El remo para mí es mi pasión. Es algo que me cambió la vida. Conocí un montón de gente. De hecho, para mí, que ahora estén escuchándome, no sé si hay 100 personas o más. Es un privilegio. Creo que el bien más preciado que tenemos es el tiempo de vida. El presidente que tuvieron en Uruguay creo que tiene muchos discursos que habla sobre ese tema. Y lo comparto 100%. O sea, y ahora con esta situación actual en la que estamos viviendo del coronavirus, que estamos todos encerrados y te hace pensar, te das cuenta que al final, como el dicho ese que dice, cuando se acabe la partida de ajedrez, el rey y la reina van al mismo cajón donde van los peones. O sea, todos nos vamos a ir al mismo sitio y nadie es más que nadie. Entonces, aprendemos a valorar muchas cosas que te la da la experiencia, los años. Y claro que a mí me hubiera gustado ser medallista olímpico o campeón del mundo en remo de agua. Pues no me dio la edad cronológica porque ya uno tiene una edad que a nivel deportivo tiene los años que tiene y ojalá como entrenador tenga la posibilidad de ser un gran entrenador y poder conseguir eso con los deportistas que en un futuro yo pueda llevar con mis experiencias, mis aprendizajes. Y como dijo bien ayer, que él, que lleva 40 años en el remo y con toda su experiencia, dice que hasta dentro de 10 años no va a poder decir si es un buen entrenador o no. Pues yo espero también poder ser un gran entrenador y alcanzar objetivos como entrenador, que yo no pude alcanzar como Romero. Bueno, ahora viene la parte de la transformación del club. Si quieres Rubén, me haces alguna pregunta o alguien que quiere que les diga algo más sobre tips o experiencias que haya tenido yo en competiciones del ergómetro. Pues no sé si o Osvaldo. Muy bien Marcos, excelente. La verdad que los nervios se te fueron y nos diste una excelente charla. Espectacular, aplauso. Escúchame, te voy a conectar, ahora lo estoy buscando, con Viembe, que es el primero que tenemos para hacerte una pregunta. Ahí le estoy dando audio a Viembe y te va a hacer una pregunta. Hola Marcos, buenas tardes a todos. Felicidades por la charla, ha sido muy interesante. Ha habido momentos que yo no sabía si estabas en el ergómetro o en el agua. Y eso es lo que más me ha gustado de la charla. Esta es la pura realidad. Y ahora, en estos tiempos, en estos dos meses o 45 días que habíamos todos cerrados, nuestro elemento, nuestro guote, no es un Filipinos en Pajer, es un Concept2 o cualquier otra máquina. Entonces, felicidades por la charla porque, como te he dicho, no estaba en un ergómetro. Estaba muy identificado en una distribución. Pero yo tenía dos preguntas, curiosidades, más que preguntas. ¿Por qué tienes impares en los parciales? ¿Por qué tienes el último parcial a 1,27 y no a 1,26 y a 1,28? ¿Por qué tienes como objetivo el 5,48 como tiempo de referencia? Esta era una pregunta. Y la siguiente era el drag factor. Como tú bien has dicho, se regula en razón a las condiciones del deportista que tú tengas. Gente que le va bien un ritmo bajo y con el drag factor le ayuda a transmitir un poquito más, un parcial más y viceversa. Pero la pregunta que tengo yo en los mundiales, porque yo no tengo experiencia en mundiales de remorgómetro, ¿el drag factor tú lo puedes mover? ¿O una vez esté programada la máquina por el que manipula es el que hay? No sé si me explico. Sí, 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 explica. Estas son mis dos preguntas y felicidades, Marcos. Muchas gracias, bien bien. Primero, muchas gracias por las preguntas. Y lo del número par realmente fue por, no sé, manías mías. No tiene una explicación por qué. O sea, me gusta ir bajando a esa intensidad. Y yo como tiempo objetivo me pongo 5.57, que este año lo he hecho como récord de España y usando los slides récord del mundo de 5.55. La verdad que fue ese día increíble. Ni yo me lo creía lo que había, la marca que había hecho en el ergómetro. Y luego, contestando la pregunta del drag factor, sí, te dan tiempo, tenés 5 minutos. O sea, en la pantalla aquí abajo a la derecha, te da tiempo para que tú le pongas el drag factor que tú sueles usar. O la sensación, lo que digo, Virginia en ese sentido es muy, muy meticulosa. Es muy, muy meticulosa. Incluso ella va a sensación del lugar donde está, del ergómetro. Yo he visto ingleses en campeonatos del mundo y alemanes midiendo la temperatura y la humedad del ambiente donde estaba. Y ellos mismos te decían, hoy el ambiente no está para récord del mundo. O sea, que lo tienen muy, muy estudiado eso también. Entonces, bueno, hay muchas cosas por aprender. La verdad que esa gente trabaja a todos los detalles, ¿no? O sea, trabaja, y algo que me gustó mucho ayer de nuestro compañero Perón, el que está viviendo en Estados Unidos. Primero su historia, ¿no? Ese sí que apostó todo por un sueño y por su vida, de irse a Estados Unidos a vivir en un coche. Pero fue muy interesante lo que dijo de guardarse el ego y de trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos falta un poco al latino aquí en España, en Argentina, en los países de Sudamérica. Nos cuesta todavía saber trabajar en equipo. Al final, yo veo las potencias y la gente buena. Y lo que más me sorprendió del Mundial de Plotty, por ejemplo, cuando vi a la esquifista, que era una esquifista que no era de nivel muy bueno. Pero estaba todo el equipo de entrenadores, todo el equipo, el Sugar, el superentrenador inglés, el alemán, todos en su bicicleta a seguirla. Y eso transmite, eso transmite. Y yo creo que en ese sentido tenemos mucho por aprender. Espero que te haya respondido. Sí, sí, gracias. Gracias, Marcos. Tenía la pregunta de los slides, pero espero que la haga algún compañero. Vale. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta de Pablo Scuri. Ahí le estoy dando entrada a Pablito Scuri. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, Pablito. Hola, Marcos. Bueno, te felicito. Muy linda charla. Siempre se aprende, como voy a decir. Y me gustó mucho escucharte, verte y contagiás, como siempre. Como siempre, desde cuando remábamos juntos. Muy bien. Bueno, un par de preguntas para que te explayes. En cuanto a la curva de presión en cada remada, si desde la toma hasta el final, tu concepto es firme, tomarlo desde el primer centímetro, buscar el pico de esa curva lo antes posible y mantenerlo, o lo tomás más suave y acelerás dinámicamente hasta el final. Vale. Gracias, Pablo, por la pregunta. Gracias por piropos. Y siempre me acuerdo de vos, de un montón de gente que los veo. Mariano Kovacic, está Legui, está Claudio Águila por ahí, un montón de entrenadores que también compartí club y remamos juntos y me enseñaron ustedes un montón de cosas. Con respecto a la pregunta de la curva, pues sí, intento cogerlo en el ataque, o sea, engancharlo en el ataque lo antes posible para generar la curva lo más, como en el row perfecto, la meseta. Pero también porque busco la sensación de ser dinámico, que no se me pare la rueda, digamos. Que la rueda no se te pare. Al final es lo que decía antes, es un simulador de remar y tenés que sentir la sensación de que lo tenés que enganchar antes de que el bote se te hunda. Y la verdad que se nota. O sea, tenés que ser un poquito más fino, tenés que sentirlo, buscarlo, pero intento mantener la presión del enganche hasta el final acelerándolo. Está bien, lo más parecido al bote en ese caso también. Sí, eso es, eso es. Sí, sí, sí. Y también tiene la relación que cuando sentís o conseguís tener esas sensaciones, pues son las mejores marcas o los mejores tiempos que podés hacer en la máquina. Por lo menos yo me ha salido así. Y Virginia, que también es un testeo que yo tengo femenino y con otra antropometría, ¿no? Porque, bueno, por físicos diferentes. Yo siempre la tomo a ella también como referencia. Lo que decía antes, tiene mucha sensibilidad, siente mucho las cosas. Entonces, ella también, cuando le ha salido las mejores marcas, los mejores tiempos, fue cuando más ágil pudo ir y más dinámica tenía la remada. O sea, que en el ataque saliera muy dinámico, muy dinámico, muy dinámico. No se te pare. Está clarísimo, está clarísimo. Y por último, si las cuatro horas antes de tu alimentación, previo a la competencia, se basa más en hidratos de carbono, en proteínas, ¿a qué le das más énfasis? No, bueno, la proteína la intento meter la noche anterior y si son más de seis horas, sí que por ahí como unos huevos. Pero intento comer hidratos. Hidratos de absorción lenta, que pueden ser unas patatas o buñato y luego algo de absorción rápida, pan o cereales. En ese sentido, es un poquito tener los dispósitos de glucógeno llenos y no es mucho el secreto, digamos. Pero sí que intento que la digestión, cuando voy a competir, esté hecha. O sea, que no sea dos horas antes. Si no, que haya leche no tomo, también tomo un té o café. Y cuatro horas antes, mínimo. Y si es más largo, pues puedo llegar a hacer una activación. De ir a correr o si el hotel donde estoy tiene ergómetros o una cinta o una bicicleta, pues hago una activación de romper a sudar. Veinte minutos, media hora y ya está. Ese es el protocolo que utilizo el día de la competición. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a vos y saludo a todos los colegas. Un abrazo, Pablo. Gracias, Pablo. Tenemos ahora una pregunta del amigo Eduardo López. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Y ante todo, aprovecho la posibilidad de agradecer, de ser partícipe de este grupo. Están buenísimas las charlas, se aprenden mucho. Bueno, para no robar más tiempo, quería preguntarte, Marcos, ¿cómo llegás a la conclusión de que, de esa puesta a punto que nombraste, que era tu último macrociclo entero, o sea, sin ánimo de cuestionar, sino que si hiciste prueba o salió de error, ¿de por qué ocho semanas? Teniendo en cuenta que sería bastante más extenso que una puesta a punto convencional de remo. Digo, basándome por ahí, no sé, sigo mucho a aficiólogos que hacen esta puesta a punto. No sé si vos al decir puesta a punto te referís al afinamiento precompetitivo. No sé, Íñigo Mujica, Lauren Bosquet, David Coste, te labran siempre de un tiempo casi la mitad de lo que vos decís, de tres a cuatro semanas de afinamiento. ¿Por qué llegaste a esa conclusión de ocho semanas y por qué te funcionó? Vale, gracias Eduardo. Bueno, yo puse puesta a punto competición, que son las ocho semanas, pero también he aclarado que en esas ocho semanas tengo dos o tres competiciones. Acá va con el Mundial, que es la importante, digamos. Y alguna de las competiciones la utilizo, o sea, no descargo, la utilizo como un entrenamiento competitivo, para el estrés competitivo, para visualizar, para ver. Al final, el que nunca ha competido en un campeonato de ergómetro, tiene sus cosas, ¿no? Vas con un ergómetro, o sea, tus rivales están al lado tuyo, hay gente gritando. El ergómetro cuando arranca, no arranca, cuando tú arrancas como un test en el club. O sea, es a cuenta regresiva. Entonces, como no tengas bien secuenciado la salida, te puede salir un parcial de un cuatro o un cinco, y luego bajar ese parcial te cuesta unas paladas más. Entonces, es muy difícil hacer récord del día de la competición, o tenés que tenerlo muy entrenado. Entonces, cuando me refería a esas seis o ocho semanas, hablaba, pero sí, básicamente son lo que has dicho tú, entre cuatro o tres semanas. Lo que pasa es que, bueno, entre medio, tengo dos competiciones, y es las ocho semanas que, digamos, entra la competición y la apuesta a punto. Ah, ok. Bueno, aclarado. Muchas gracias. A ti. Bien, muchas gracias. Tenemos una más de Enrique Urcade. Aquí ya tenemos a Enrique Conaglio. Vale, gracias, Marco. Marco, felicitaciones por la charla, la verdad que es muy linda, también para la federación. Una pregunta, Marco, ¿por qué separás las series de los trabajos aeróbicos largos? Si es por algo, no sé, por parte de la organización, o no sé, también se me imaginaría capaz que mezclar un poco las series y utilizar esos trabajos largos como pausas de recuperación, o trabajos más finos que ayuden a hacer el lavado de lactato, o enseñarle al cuerpo a lavar el lactato, ¿no? Bueno, un poco también lo has respondido tú, ¿no? Al final, si hago series tres días seguidos, pues, o los números ya no salen, o el estímulo que yo quiero trabajar o generar, pues no le doy tiempo al cuerpo que se recupere. Entonces, interactúo, ¿no? Las primeras semanas empiezo con tres días a la semana series, o dos, las primeras dos o tres semanas. Luego meto tres días a la semana series, intercalados por un día de regenerativo, de fondo técnico o un día de descanso. Luego ya me centro más en lo que es, lo que decía, martes, jueves, sábado y domingo. Esos cuatro días a la semana yo intento meter series. De verdad que ya con los años que tengo de entrenamiento y ya la parte de base o la parte de trabajo aeróbico, tengo bastante acumulado, pero las veces que no he llegado a los volúmenes o no he hecho esa parte, pues los números no han salido. No me podía recuperar igual o no llegaba a la cantidad de series que quería completar. Entonces, al final, una cosa va en correlación con la otra. Aunque lo vuelva a repetir, esto es mi experiencia personal, lo que me va bien a mí, o lo que yo he probado con remeros en mi club. Y estoy viendo que el estímulo que les voy dando les hace mejorar. Entonces, bueno, aquí no hay una fórmula exacta. Al final, hay varios caminos que nos pueden llevar al mismo sitio. Y luego uno va aprendiendo también muchas veces sobre ensayo-error o va probando. O lo que cree en un principio que es la panacea de lo que hay que hacer. Luego unos años dice, no, esto no era tan así o tan importante. No sé si te respondí. Bueno, muchas gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Rubén. Bueno, tenemos las últimas dos por esta primera parte. Estamos con Claudio Águila. Claudito. Claudio, te escuchamos. Hola, hola. Estamos con problemas técnicos. Se nos quedó mudo. Fíjate el audio abajo, Claudio. Me parece que había alguien más nervioso que vos. Bien, bien. Eso es bueno. A ver, Hernán Leguizamón quería hacer una pregunta también. Lo tengo por acá, a ver si podemos entrar con Hernán y después reconectamos con Claudio. Hernán, te escuchamos. Marcos, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Consulta. Una ya me la respondieron, así que te voy a hacer la segunda. Es que en el estilo de remada, de remorgómetro, no en el estilo técnico, yo vi muchos que tiran el manillar al cuello. ¿Vos tuviste la experiencia de hacerlo y ver qué diferencia puede llegar a haber en sentido de rendimiento? Bueno, ahí, cuando hablas de eso, también es un poco la pregunta que le hicieron otra vez a Julen de la parada en el final, ¿no? Y es verdad que la amplitud, cuando remo alarga, incluso Virginia también lo hace, en el ataque o incluso en el final, alarga un poco más la palada. Cuando estoy haciendo entrenamiento más largo, más extensivo, busco ritmos bajos, pues la amplitud es diferente. No es la misma la amplitud que cuando soy un entrenamiento de serie, que cuando soy un entrenamiento largo extensivo o incluso hasta... Pero a medida que aumenta el ritmo de palada o quiero lanzarlo más, termino dándole un golpe en el final y haciéndome grande en el final. Pero sí que es verdad que cuando voy a largo puede ser que extienda un poco. Lo que sí, antes por ahí hacía mucho, era quedarme con los codos aquí o las manos en esta posición y ahora intento buscar esta posición. Que simule lo que hacemos o lo que le pedimos a los remeros en el agua, ¿no? Intento mantener la línea del antebrazo con la muñeca y los codos altos en el final. También he visto gente, tú ves un vídeo en YouTube de Murray tirando un récord del mundo de la media maratona 1.36 y al lado está Bonn y reman completamente diferente uno al otro. Uno va plantadito y muy dinámico aquí y el otro se cae en el ataque y se cae en el final. Pero hay gente que hace 5.40. Entonces ahí ya entran otros parámetros. Pero sí, lo del largo en el final, los ingleses lo hacen mucho también. Pero sin embargo los croatas que tienen un vídeo que han tirado el 6.000, que está en YouTube también, que lo pueden ver. Los ves y van con los codos aquí, la horizontalidad en el ataque, enganchan el ataque con esta parte del remo, con la línea de su antebrazo, su muñeca con el antebrazo. Son estilos. A mí me lo habían comentado un remero de nuestra época, que decía que él bajaba hasta 10 segundos cambiando esa posición. Yo realmente ya había dejado de remar y no me bancaba a remar así. Podía hacerlo por ahí un minuto, pero no tenía la base de entrenamiento para poder hacerlo durante 2.000 metros. También es verdad que intervienen más los abdominales y los lumbares, entonces es una manera de entrenar esa zona. Pero lo que te digo, en zona de competición yo no he visto a nadie hace tanto ese gesto. Habrá alguno, seguramente, porque son estilos, pero la mayoría acaba aquí al pecho y dándole fuerza. Y en el ataque se los ve muy plantaditos. Perfecto. Gracias, Marcos. Un abrazo, Leguín. Bueno, muy bien. Tenemos una última por aquí, que la quiere hacer Henry Chávez. Henry, te doy audio. Estás en el aire. Gracias. Buenas tardes a todos, Marcos. Un placer conocerte durante la charla. Y sobre todo, felicidades por esa trayectoria de años que aún sigues activo y con marcas increíbles, de verdad. Te hablo desde Costa Rica. Nosotros somos muy nuevos en esto. Y quería hacerte una pregunta con tu experiencia, tanto en remo en agua como en remorgómetro. Con una preparación tan específica como la que vos tenés para un mundial, y una preparación cuando podías remar en single, esa relación que he notado que se da en una pista flat y en el tiempo en remorgómetro, se mantiene aproximadamente un minuto, más o menos. No sé si... ¿Tú me pones la pregunta? Te corto un poquito, por eso no te he entendido. No, creo que no te terminé de escuchar el mensaje final. Que si esa relación que se da en el remorgómetro, el tiempo del 2000 del remorgómetro y el tiempo del 2000 en un single, se mantiene en ese minuto aproximadamente con una muy buena preparación para ambas pruebas. Bueno, ahí hay más factores que intervienen. Al final es un poco también lo que explicó en la primer charla Schuller, ¿no? Al final tuvimos el elemento del bote, ¿no? Que al final hay gente que ha conseguido hacer muy buenas marcas en el ergómetro, el ergómetro está estático, por eso la diferencia un poco de lo que creo que me quería preguntar también en bienve de los slides, al final he visto gente muy fuerte subirse a los slides y no ser capaz de poder remar. O sea, es como en el roper, se empiezan a chocar para adelante y para atrás porque no son capaces de ir con la máquina o con el movimiento, ¿no? Fluido. Y bueno, entonces, tras polar el tiempo del ergómetro por un minuto más en el agua, pues eso es muy difícil de medirlo, o sea, porque al final no es tan así cuantificable, ¿no? No es tan la relación de un minuto. Son más variables que hay que tener en cuenta. Hay gente que, por ejemplo, no tiene un buen ergómetro. No sé, un ergómetro es claro que en el agua a gente que tiene buen ergómetro le gana. Entonces, hay más variables en juego. O sea, lo que sí es verdad que el tiempo del ergómetro... En tu caso, ¿cuánto se puede tener en cuenta? Sí. En tu caso, para conocer, como... Hablas específico tuyo, en una pista flat. En el ergómetro y en el skiff, ¿no? Estás hablando, ¿no? Que yo, el tiempo que hago yo en skiff. Sí, correcto. Bueno, por ejemplo, y voy al caso mío personal. Yo en el skiff soy malo. Soy muy malo. Nunca fui bueno en el skiff. Y las veces que más o menos anduve algo, tuve un nivel para pelear a alguien, fue muy de físico. Porque estaba físicamente muy bien y entonces tiraba de físico. Pero a mí se me da mejor en punta. O sea, en punta o remo largo, ¿no? Y se le dice en punta, en remo largo, en Argentina o en Sudamérica. O sea, pues lo que te digo y lo que quería decirte al final, el tiempo del ergómetro es una medición individual de cada uno y está bien para saber cuánto tiempo haces tú o tu deportista. Y ver la continuidad de un entrenamiento o un entrenamiento, como el que digo, de media hora, ver la mejora de él en el ergómetro. Entonces, si tú sabes que físicamente está mejorando, pues en el agua no va a ser la correlación exacta, pero va a estar mejor. Va a poder aguantar los 2.000 metros técnicamente mejor, va a estar mejor físico. O sea, su motor va a estar mejor. Luego, hay otras implicaciones de por medio para trasladar ese motor al agua. Hay gente que le cuesta más, que no tiene buena relación con lo que produce en el ergómetro y puede producir en el agua. Y hay gente que, por naturaleza, pues lo tiene. Tiene esa sensibilidad de ir con el barco, de sentirlo, de moverlo y de poder tener sus 300 vatios, aplicarlo. Hay gente que tiene 600, pero aplica 300. No sé si te contestaba la pregunta o no, pero bueno. Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por las preguntas, a vos, Marco, por la exposición y por las respuestas que nos has dado. ¿Quieres tomar un vaso de agua? No, no, continúo con la parte. ¿Continúo? Perfecto, ok. Entonces, le damos continuidad a la charla. Ya un poco más tranquilo, me imagino. Ya manejarás, si miro, muchas caras o pocas. No, no, veo una sola. Veo una sola aquí a la vez. Bien. Entonces, cuando el resto sigue generando preguntas, sepan entender que a veces son muchas preguntas y se nos va mucho tiempo, las escriben, se las mandamos a Marco, y con mucho gusto las va a responder y se las enviamos ya con la respuesta a esta actividad. Adelante, Marco, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora continúo un poquito con la parte de la transformación o lo que me pidieron que contara la historia de mi club donde estoy trabajando actualmente, que empecé en el 2012. Yo venía de Astillero, de un club aquí de Cantabria, donde estoy ahora pasando la cuarentena con Virginia, que es la casa de su madre. Yo ahí estuve trabajando con la categoría inferior, es juvenil. Ahí ya empecé a entrenar con Virginia. En el 2009, creo que fue. Sí, o 2008 o 2009. Y bueno, el último año había trabajado aquí, hice el 8 con el Astillero y el verano lo hice en Raspas. O sea, empecé a entrenar con el equipo de Raspas de trainera. Y a partir de que acabó la temporada, empecé ya como entrenador y remero en el club. Es un club que fue fundado en 1963, un club muy antiguo de aquí, del País Vasco, con mucha tradición en el banco fijo. Tuvo algún remero, que ahora el actual presidente, que es Mikkel Barturen, también hizo banco móvil. Tiene un bote propio, que es un empajer, que lo usó en muchos años Virginia. Y tuvo un remero juvenil que se llama, perdón, Nacho Cebolla. También un remero que lo llevó Julen en la selección de Euskadi. Y llegó a estar en la selección, no sé si con Bienve. Fue algún mundial juvenil, algún mundial sub-23, un chaval con muchas cualidades físicas. Pero luego el club no tenía mucho desarrollo a nivel de resultado. Y tenía la embarcación, que digo, de trainera, que es una embarcación que aquí en el norte del Cantábrico se reman dos serremeros y un patrón. Hay mucha afición con estas embarcaciones. Y bueno, a mí ese año me tocó remar con el equipo de ahí, de Raspa, del club, y ser el preparador físico y al año siguiente como entrenador. En la escuela había solo cuatro niños, la escuela de remo del club. Y ya al año siguiente me propusieron a mí ser el entrenador y que cogiera el club en su totalidad. Pero bueno, la gente tenía una dinámica de trabajo diferente. Yo quería, venía de una forma, venía de la selección. El club es grande como el Labrador, el club grande de Argentina, con dinámica de trabajo para entrar a la selección. Entonces chocábamos mucho. Entonces yo le propuse a la directiva de empezar desde cero, con remeros nuevos, desde iniciación, con la cantera nueva. Pero era todo un desafío, era todo un reto, porque al final me decían que eso ya lo habían intentado, que era difícil, que era casi como imposible. Bueno, yo me convencí de que lo podíamos hacer. Evidentemente yo tenía también conmigo a Virginia, que es una remera que bueno, que creo que todos la conocen o el que no la conoce puede meterse a ver internet un poco y la conocerá, pero creo que casi todos los que estamos aquí la conocen. La remera internacional, que ya de juvenil fue su campeona del mundo. Y bueno, el año pasado ganaron el europeo con Aina y están clasificadas para los Juegos Olímpicos. Y la verdad que Virginia a mí como entrenador me enseñó muchísimo. Con ella aprendí muchísimo. Al final yo creo que he tenido mucha, mucha suerte. Al final es tener un caballo de pura sangre. Cuando tienes un pura sangre, al final es más difícil ser mal entrenador, para decirlo de alguna manera. Tú tienes un atleta de las condiciones y las cualidades que tiene Virginia y bueno, absorbe todo, es muy disciplinada, es muy correcta. Entonces al final es fácil ser entrenador de una persona así y es un ejemplo para los que están en un club para decir, miren, ella estudia aquí, es enfermera, fue a estudiar a Estados Unidos y sigue entrenando a alto rendimiento. Entonces en ese sentido para mí era un punto de apoyo muy importante. A la hora de ir a pedir algo al ayuntamiento ya tenía resultados porque ya iba a ganar el skiff o estaba siempre en podio. Entonces en ese sentido yo me podía apoyar que tenía mi punto de apoyo. Aparte de que Virginia es remera mía, somos parejas hace años. Y bueno, la verdad que por eso también yo tengo que ser muy agradecido porque me complementa mucho como persona y como entrenador. Yo le tengo que agradecer muchísimo lo que soy como persona y lo que soy como entrenador porque sin ninguna duda yo soy mi mejor versión gracias a ella que me inspira y que me enseña y que aprendo y que cada día y cada año aprendo más. Cuando llego al club me encuentro con un club pequeño un vestuario que solo es para chicos hay un contenedor afuera que era para las chicas un gimnasio con lo mínimo una pres de banca una tabla de dorsal unas sentadillas y nada más. Material de remo olímpico de iniciación muy poco casi nada diría y luego si tenía algunos botes cuchetis porque en su momento el presidente del club habrá comprado una flota o dos flotas cuchetis que estuvo vendiendo aquí en en el norte de España y algo en Francia también y algunos botes que le había quedado a él que los tenía ahí para vender pero que no se tocaban. Entonces tenía dos dobles para el club un skiff el skiff empajer que usaba Virginia y nada más. Y había que empezar con eso y lo que sí tenía bueno eran dos ergómetros dos ergómetros muy bien muy bien cuidados y bueno y la verdad que empezar a enseñar la remada a chavales que no saben ni dónde pisar se llevan a la roca te rompían el bote o sea fue un poco caos al principio fue un poco caos pero bueno vas aprendiendo vas probando nosotros en donde estamos sube la maría y baja esa agua salada lo que contaba ayer Cristian que hay que lavar todos los días los botes o sea entonces hay que tener mucho cuidado porque por ahí cuando salís a remar cuando volvés bajó entonces hay que bajar por las rocas y hacer niños de iniciación pues es más complicado hay padres viendo entonces bueno todo lo hábnica esto que estoy contando que eran un poquito más que te hacían un poquito más el reto más complicado ¿no? pero bueno al final también la correlación de lo que decía con Virginia lo bueno de ser entrenador es cuando tenés el niño o la niña que tenés que buscar otras herramientas para llegar a ella para enseñarle o sea que te hacen el mejor entrenador porque lo que decía antes si tú tienes gente de selección o sea todo bueno todo con condición motora buena físicamente fuerte predispuestos a entrenar pues es más fácil uno como entrenador trabajar un buen material un pantalán una buena sodia no te falta nada es estar ahí echar horas bueno pensar en lo que tenés que hacerlo mejorar en el día a día pero a nivel del club cuando te falta de todo pues es cuando decís pero es que me falta todo ¿por dónde empiezo? entonces empecé por el orden ¿no? ordenar el club cambié la distribución de los botes ordené un poco más el gimnasio y bueno poco a poco poco a poco aquí muestro una foto del primer grupito que tuvimos que son estos niños que están aquí el más gordito que está aquí en el medio todavía sigue remando en el equipo es uno de los que empezó conmigo y sigue en el equipo ahora le ha cambiado el cuerpo completamente es otra persona aquí ya está más lo que fue el club en la en la actualidad ¿no? el último campeonato de Euskadi que hace tres años que somos el mejor club de Euskadi y creo que quedamos terceros en el campeonato de España con unos resultados del equipo femenino liderado por Virginia impresionante pudimos ganar el doble el 4 y el 8 en niñas y la verdad que los clubes aquí en Euskadi hay clubes de mucha tradición clubes grandes como Orio Honda Ribi en Vizcaya Santurce son clubes de mucha tradición de gente campeona del mundo o sea clubes que los ves y son como estructura de club inmenso de hecho Osvaldo estuvo unos meses el año pasado preparando el Panamericano en Orio él sabe lo que le estoy contando de lo que es ese club y qué casualidad que Raspal le prestó un 4 school a ellos para que pudieran remar porque el club tiene otros objetivos tiene otra donde direcciona su dinero entonces bueno cada uno tiene sus objetivos nosotros yo conseguí que el club dejara la trainera el banco fijo y somos el único club de Vizcaya que hace solo Banco Olímpico Remo Olímpico perdón Banco Móvil entonces bueno es una manera de decir bueno si vamos a apuntar los cañones que sean a un solo sitio porque si no de la otra manera estábamos en dos batallas y no llegábamos a tirar tiros ni a una ni a la otra estábamos como venga banco fijo Banco Móvil y no teníamos ni remero para una cosa ni para la otra y nos estábamos dividiendo entonces a la gente de más años en el club le costó porque es un club pequeño tardaron muchos años una trainera vale 40.000 euros lo que vale un 8 una trainerilla creo que 12.000 un batel 8.000 y había mucho material había dos traineras había tres trainerillas y cuatro bateles entonces había mucho dinero que habían tardado muchos años entonces cambiar la mentalidad decirle no vendan todo esto y dediquémonos ahora a todo y todavía el club no tenía muchos resultados era como pero que me estás diciendo pero poquito a poco fueron viendo con el trabajo con el día a día con lo que digo el trabajito o el trabajazo de hormiga que hace Virginia de dedicación y fuimos convenciendo a la gente con esto que le estoy diciendo con el día a día o sea con vernos trabajar y esto es 2020 la foto que estoy mostrando aquí ya hay gente que ha venido de otras autonomías hay gente de Cantabria gente de Asturias gente de ¿eh? y Puscoa que están a una hora del club y han venido también al club porque el club hemos conseguido con los resultados comprar una flota nueva Filipi tenemos un 8 un 4 cuatro esquifes bueno basquetín a Virginia por estar en el equipo nacional y dar los niveles que dio también le compró un esquif empajer que lo está utilizando exclusivo ella hasta que deje de remar y creo que luego ese material pasará a la federación de Euskadi y todo esto genera una sinergia de querer ganar de querer estar ahí poco a poco se fue convirtiendo en lo que yo soñaba yo cuando salía al principio como entrenador ahí que no salía de la bahía que estaba a 300 metros porque los niños no tenían capacidad y veía otro club salir a remar con 10 o 12 esquifes y decía bueno yo algún día tendré tendré mi mi equipo de alta competición porque claro tenés a Virginia y todo el mundo bueno si ganás porque está Virginia y Virginia es buena pero ahora ya tengo chavales que les he enseñado a remar yo juveniles infantiles cadetes que han ido a la selección un chico que estuvo con problemas de conducta y problemas bueno de disciplina que con una charla que tuvimos con él su madre pudimos reconducirlo pues fue a la selección y para mí eso es un orgullo o sea más allá que luego no llegue a más que eso pero era un chaval que estaba por perderse que estaba por no sé ir a por el mal camino porque la madre ya no sabía qué hacer con él venía a hablar conmigo se puso las pilas está estudiando fue a la selección y entonces ya tener remeros tuyos que los formaste tú que tú lo has enseñado a remar pues es una satisfacción increíble y otra de las cosas con mucho de ellos ya estoy remando un 8 ya he competido con ellos entonces estoy compitiendo con niños que hace unos años no sabían remar y estar de tú a tú con gente buena pues es un orgullo para mí eso es algo que me llena mucho y que me da mucha satisfacción ¿no? bueno una de las formas o los pilar que utilicé también son los valores y los principios ¿no? si alguno me sigue por las redes sociales yo tengo pegado ahí en el gimnasio muchos valores como compromiso disciplina pasión trabajo en equipo la actitud la motivación la empatía alegría la amabilidad el sacrificio la autosuperación pero aparte de estar pegados ahí en el club y como muchas veces yo cuando los reúno a ellos y hablo con ellos y les digo las cosas también me las digo a mí porque yo no soy la misma persona que cuando empecé en el club creo que ellos a mí me han enseñado muchísimo me han hecho mejor persona al final cuando yo les hablo a ellos y les digo las cosas me las digo a mí también yo no puedo exigirle a la gente que venga a las 8 de la mañana y yo ir 8 y 10 yo te estoy pidiendo disciplina yo tengo que ser el primero que ser el disciplinado con el ejemplo con estar ahí yo no puedo pedirte empatía y yo no ser el que tiene empatía yo no puedo pedirte que tengas pasión y alegría y yo ser un apático o no tener pasión o alegría entonces pues creo que que es un ida y vuelta ¿no? que crecemos juntos y bueno aquí hay una frase que dice Víctor Cooper la diferencia entre el tú en tu mejor versión y el tú en tu peor versión está en tu estado de ánimo y tú lo eliges y una de las personas que tiene estado de ánimo increíble y que yo lo quiero un montón es Osvaldo Osvaldo es un es un líder un motivador es increíble o sea es una persona que siempre lo ves y te transmite alegría te transmite entusiasmo y bueno yo creo que nosotros como entrenadores al final tenemos que sentirlo tenemos que vivirlo tenemos que ser apasionados ¿no? y luego eso se trabaja también se entrena al final como todo ser feliz es una elección en esta situación que estamos viviendo ahora podemos ponernos a ver todo el lado negativo y no y esto es una mierda y cuando vamos a salir o podemos utilizarlo como ahora lo que estamos haciendo ahora utilizar el tiempo para ser mejores para escuchar una charla de un argentino que está en España y su vivencia de un peruano que fue a Estados Unidos del español que está en Chile del rumano que está en España de toda la gente que nos puede enseñar y nos puede aportar cosas yo me imagino que todos podemos aprender de todos y yo soy muy agradecido y gracias por este por este espacio y por esta gran idea que han tenido luego detalles que marcan la diferencia y que por ejemplo bueno hacer de lo ordinario algo extraordinario lo que decía antes ¿no? de para ser un gran éxito tenemos que ir construyendo con pequeños éxitos con hacer cada día que valga la pena ser amables buena educación contagiar inspirar o sea nosotros somos provocadores o sea tenemos que ser gente que transmitamos tenemos que motivar tenemos que potenciar dedicarle horas la exigencia pero la exigencia la autoexigencia para luego poder aplicar yo no puedo alguien decirle no tú apuesta toda tu vida deja todo y yo un poquito yo vengo aquí un ratito y no me pida y a ti te pido todo por eso decía también el día que me presenté agradecida el tiempo que es el valor más preciado que tenemos en la vida que al final tú te pones ahí con los chavales o los chicos o las chicas y le dices bueno vamos a hacer esto y todos los días vienen y hacen el entrenamiento que tú les dices y te regalan su tiempo y están convencidos de que tú dices entonces eso es una responsabilidad también y a la vez es algo muy bonito ¿no? y yo creo que hace un año no sé cuándo creo que el año el Panamericano a Bienve un día lo felicité porque le dije yo creo que tú tienes ahora mismo uno de los premios más bonitos que hay que es el respeto de tu equipo o sea ver al equipo de Chile como Bienve salten corran y todo el mundo nada corren salten salten corren corren y eso no es solamente porque le dijeron respeten a esta persona él se lo ganó él se lo curró es una persona que transmite que ilusiona y yo creo que tenemos muchos ejemplos aquí de entrenadores y de gente que son inspiradores y que nos nos pueden enseñar muchas cosas ¿no? y luego es importante el buen ambiente el sentimiento de pertenencia ganarse la confianza del día a día con los resultados y con el trabajo ¿no? escuchar aprender de los otros entrenadores motivadores y nutricionistas yo ahora también aprovecho este confinamiento que están haciendo muchos live de distintos médicos de portólogos y vas aprendiendo muchas cosas al final de todo puedes ir cogiendo cosas algunas las pruebo otras ya las he probado otra mira es verdad yo sentía esto y no sabía por qué entonces bueno es escuchar ¿no? abrir tu cabeza y no ser tan cuadriculado decir no esto es así y se hace así y no hay otra manera de hacerlo educar con el alto rendimiento y toma decisión no puedes contentar a todo el mundo eso un poco también lo que dijo Julen la otra vez en un club no trabajas igual que en una selección cuando te toca estar en un club tu trabajo es diferente es más formativo es más potenciador es más en una selección tú tienes que seleccionar tú estás para el alto rendimiento entonces tienes que a veces tomar decisiones que te puedes equivocar también y que puedes dejar a uno en esa elección o en esa decisión fuera de un bote y que eso en ese momento no lo pueda entender incluso hasta con evidencias yo una de las cosas que tengo en el club o que intento siempre tener tengo un cuaderno donde vamos anotando los entrenamientos del día a día entonces de esta manera se genera un poco la competencia interna porque la gente a veces que llega a distintos horarios entonces el primer grupo llega a las 5 otro llega a las 6 y media entonces van al cuaderno y si tocan para decir un ejemplo ¿no? la de media hora la de 20 palabras pues ya van viendo a ver cuánto hizo este cuánto hizo el otro y se van picando aparte del tiempo que ha hecho él ¿no? y luego eso que ya se ve en el ergómetro y ellos lo van viendo ven el cuaderno y ven su progresión o su estancamiento o el que falta como yo estoy todos los días ahí mañana y tarde pues ya sé quién viene quién no viene cuando tú te toca hacer la elección de los botes o cuando hay 8 culos y somos 12 o sea es un 8 y se queda abajo uno como el que se queda abajo la mayor de las veces puede ser uno que en el rendimiento no es el mejor porque por test o por resultado o porque está faltando pues se te hace un poco más fácil a la hora de tener que hacer este tipo de de selección en el club ¿no? y esto es a nivel de club muchas veces Virginia me acena y me dice Marco tranquilo que esto es un club que no es la selección o sea porque a mí a veces se me va la pinza y que no que me sería de aquí que creo que estoy con la selección de Italia y no entonces bueno es un poco también regular eso ¿no? pero es para mí una de las herramientas que me sirve y que creo que es importante tener es un cuaderno donde puedes ir anotando y llevando el seguimiento del día a día de los remeros su evolución y que ellos también lo vean que ellos también lo sepan por si algún padre viene y te dice no, pero y mi hijo mire señora su hijo o su señor estos son los números de su hijo y estos son los números de estos cuatro y su hijo tal día no vino y tal día tampoco vino entonces se te hace un poco más más fácil que también lo fui aprendiendo con el tiempo ¿no? bueno creo que lo más importante en esta vida es ser felices y considero que somos unos privilegiados que es aquello que haces muy bien que es lo que te apasiona como te puedes ganar la vida y por último eso que haces bien que te apasiona y que te puedes ganar la vida puede ayudar a los demás y creo que todo lo que estamos aquí o trabajamos de ser entrenadores de remo es algo que hacemos muy bien es algo que nos apasiona nos podemos ganar la vida porque hay trabajo de entrenador ¿no? y estamos ayudando a los demás entonces yo me considero un privilegiado de la vida tengo la herramienta de ser bueno soy profe maestro de educación física y licenciado aquí en Europa en España y tengo la herramienta de educar a los chicos que pasan por mi mano con el deporte ¿no? mi herramienta yo la busco más por el alto rendimiento pero creo que al final los niños también quieren eso quieren que seas un poco cabrón quieres que seas un poco duro ¿no? no quieren que seas tan permitivo al final les gusta y cuando tú compites y ganas o mejoras la gente quiere más de eso lo que pasa que eso cuesta eso duele y hay que estar dispuesto a pagar el precio más arriba quieres subir más arriba quieres pues el precio de dedicación es mayor y hay mucha gente que viene y te dice no yo quiero entrenar contigo quiero estar lo que tú me mandes ¿estás seguro? sí, sí, sí y luego no hace no, pero no he llegado yo no te he llamado tú has venido a mí y me has pedido que te ayudara si no metemos las horas y los entrenos no vamos a mejorar entonces es difícil no confundir el rendimiento con el resultado ¿qué quiero decir con esto? el resultado hay variables ¿no? para que el resultado la gente también entrena hay más variables pero el rendimiento depende de ti de tú la dedicación que le des y que le pongas y está claro que también puede ser que hagas todo y no te salga pero si tú has hecho el 100% en la preparación el 100% en la competición y estás tranquilo con eso pues bueno esta vez nos tocó quedar cuartos o quedar fuera pues chapó y seguiremos trabajando para conseguir el objetivo que tenemos pero con esa sensación lo has dado todo mi abuelo decía que las medias que en Argentina o en Sudamérica son los calcetines aquí en España las medias son para los pies decía que las cosas si las vas a hacer hay que hacerlas al 100% o no hay que hacerlas tú no te quedas embarazada un poquito ¿no? quedas embarazada o no te quedas un poquito y el agua hierve a 100 grados no hierve a 99 o a 98 no pero es que yo di el 98% el 99 es injusto no 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 es que hay que dar el 100% y aún así puede ser que no salga pero no tenemos que dar con esa tranquilidad ¿no? y esto es lo que nosotros tenemos que ir inculcando o potenciando o enseñando bueno esto ya con esto quiero cerrar un poco aquí el pequeñito del medio es el niño que le enseñé a remar y que está Aymar se llama un niño que todavía no ha podido ganar un campeonato de España siempre es podio siempre es medalla encima en categoría de skiff que en España hay mucho nivel y mucha participación y bueno la frase de Teresa de Calcuta dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz creo que es una frase que a nosotros nos toca mucho ¿no? y porque si alguien se acerca a nosotros y le podemos hacer mejor persona y mejor deportista pues yo creo que eso también tiene un gran valor ¿no? poder hacer mejores personas para el futuro nuestro ¿no? como personas gracias por su atención y espero que les haya llegado un mensaje y gracias por su tiempo bueno excelente 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 muy bueno muy muy bueno creo que todos hemos disfrutado de tu calidad del remorgómetro esa pasión esa pasión que transmites esa esa gana de hacer que te da yo me da ganas de irme para allá para para el raspa no sé si hay que ya me quiero ir impresionante y es una satisfacción para para uno que que te ha conocido que ha tenido la la suerte de estar con vos que vos seas así pero Osvaldo mucho me lo enseñaste tú también de verdad te lo digo tú eres una persona que transmite que inspira y es así y seguramente que hay más gente que está aquí que comparte completamente lo que estoy diciendo bueno muchas gracias pero sabes que me gustó que te voy a decir algo muy importante si dime claro el tema de la risa Marco ah si el tema de la risa es un tema fundamental si 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 hay un científico alemán que estaba muy enfermo y contrató una persona para que estuviera leyendo cuentos y por eso se logró recuperar en grandes rasgos lo que hace la risa si 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 al final es un disparador de de la hormona de la dopamina de un montón de hormona de la felicidad nosotros somos bueno Marcos gracias por estar presente por todo así que de parte de la federación ya después te van a saludar también presidente de la federación pero mil muy agradecidos todos parte de de Rubén de Marcelo de los que estamos junto con la federación organizando todo esto pero realmente fue extraordinaria la charla y muy nutritiva y cuando hay hay éxito no hay otro camino gracias campeón bueno Marcos excelente excelente la verdad que va a dar para hablar esta charla muy buena muy buenas experiencias nada más de lo que ya dijo Waldo escúchame acá estoy buscando a nuestra amiga Clara Roner que tiene una pregunta para ti en el aire bueno gracias hola Marcos muy bueno todo y excelentes las frases muy puntuales muy claras y coincido en todo te quería preguntar cuando vos empezaste en el club que dijiste que empezaste sin nada que habías acordado con con la gente del club de arrancar de cero vos personalmente pusiste alguna o sea desarrollaste alguna estrategia para desarrollar la captación de chicos o eso no sé cómo digamos en España cómo se trabaja acá en Argentina no es tan fácil que el remo sea un deporte conocido tal vez en España sea un poco más popular y no sé si vos tuviste que trabajar para poder captar chicos para empezar a formar tu equipo de cero o bueno directamente los chicos te cantaban por sí solos eso es una pregunta y con respecto a la motivación algo por ahí más puntual si podés marcar cuáles son los puntos importantes para vos para mantener un equipo motivado en el día a día vale gracias Clarita bueno lo primero lo que dije en el club lo bueno que tenía era que tenía dos ergómetros doce entonces contacté con los colegios más cercanos del club con los profesores de educación física entonces yo les dije que llevaba las máquinas al colegio estábamos ahí donde ellos hacían la educación física los ergómetros y claro los profesores encantados porque yo les hacía la clase de educación física en el ergómetro de esta manera incluso Virginia fue captada Virginia fueron a su colegio el entrenador que estaba en Astillero en su momento y bueno yo lo que hago y lo que hacíamos también lo aprendí aquí das una clase de técnica contás un poco la historia del ergómetro donde se hizo quién lo creó para qué se usa para qué se utiliza muestras un poquito y luego vas haciendo que pasen todos y les hacía una regatita de 200 metros 150 metros o 250 y vos ahí ya vas viendo cosas porque ya ves la gente que motriz mete en cómo se mueve ya naturalmente les sale la técnica o hace un parcial que vos decís jolín esta chica le está ganando a todos los chicos entonces tú ya vas viendo y también vas detectando porque hay veces que hay un grupito que el líder o la líder no es el que más deportivo es pero es el que maneja el grupito entonces tenés que invitar a todos porque al final tener eso es lo que va a hacer que salga algún remero o alguna remera entonces ese es el procedimiento que utilicé yo y que utilizo y bueno que se utiliza bastante aquí pero bueno tenés que tener el material que son los ergómetros otra estrategia es invitar al colegio que venga a hacer una excursión al club si no tienes por ejemplo el material y por ahí tienes una escuela o sea un foso o unos botes de iniciación a que vengan a hacer la clase de educación física a tu club esa es la estrategia que también aquí se utilizaba o sea unos días ibas tu y otras veces invitabas a que viniera entonces hacían como una excursión en la hora de educación física venían al club hacían la actividad y luego se volvían al club son las estrategias y la otra pregunta era perdóname Clarita de la motivación ¿cuáles son los puntos que vos consideras más importantes en el día a día para motivar un equipo? bueno yo intento tener bastantes charlas con los chicos antes salía el agua o cuando tenemos algún entrenamiento así complicado intento hablar me gusta mirar muchos vídeos de coaching o gente que te enseña ¿no? y que me enseña a mí también y lo que decía antes también tengo un amigo que que me enseña mucho que me me enseñó también a que tenía que meditar y él siempre te dice que vos cuando le decís algo a tus remeros o a tus alumnos también te lo estás diciendo a ti es para todo ¿no? y ellos también te enseñan mucho a ti porque yo las generaciones han cambiado mucho y no es lo mismo cuando nosotros remábamos que empezamos que la gente ahora los chicos de las generaciones más actuales apretan un botón y tienen todo ya o sea te metes ahora con el móvil pides algo por internet y mañana lo tienes aquí en la puerta entonces cuesta que se implique más cuesta la motivación entonces tenemos que estar más encima tenemos que nosotros como entrenadores cambiar no podemos no es que antes era más fácil antes la gente le decía y esto y lo hacía sí es que ha evolucionado nosotros nos tenemos que adaptar a cómo ha evolucionado entonces pues bueno también a veces en el club o en el grupo tenés líderes que te pueden ayudar entonces con ellos también podés trabajar cuando ves algún o detectás algún problema porque hay veces que por ahí a ti te respetan tanto que no te llega el mensaje cuando te llega ya es tarde entonces pero sí que hay que estar ahí muy alerta porque te puede venir el equipo abajo y bueno intentar utilizar distintas estrategias yo antes salía al agua siempre hablamos cuál va a ser el objetivo técnico o físico que vamos a trabajar y luego cuando volvemos volvemos a tener una charla para echarle la bronca si no lo hemos hecho o para felicitarlos si lo hemos hecho bien porque también hay veces que no es solo siempre dar palos cuando las cosas se hacen bien también hay que dar una caricia ¿no? No sé si te contesté Sí, perfecto muchas gracias Gracias a ti Excelente Gracias Muy bien Marcos gracias Clarita tenemos a Luciano Moldovan que quiere hablar contigo Marcos Qué bueno Hola Luciano Hola ¿Cómo estás? Quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta por tu charla y puntuar algunas cosas Sí, claro Que el objetivo principal de todos es ser felices y es la pura verdad y la única Sí, señor Somos unos formadores que también nos formamos permanentemente tanto los que estamos cerquita del CEMIS de nuestro oficio como me decía Bienve que nos falta diez años o siete somos o no Bueno esos entrenadores tienen razón pero te digo a ti tú tranquilo tú ya lo eres macho Muchas gracias Tú ya lo eres por todo lo que has hecho lo que estás haciendo lo que harás por todos los principios que estás y cosas que estás enseñando a los deportistas que tienes en tus manos porque los vas a formar como personas los resultados me importan pero en un cierto punto lo más importante es que sean todos felices y que salgan unas personas de verdad enhorabuena otra vez y hablaremos Muchas gracias Luciano un abrazo grande Bueno Marcos qué más decir de lo que se ha dicho agradecerte un fuerte aplauso que creo que todos estaremos compartiendo hay un montón de mensajes no quiero leer muchos pero aquí por ejemplo dice excelente la calidad de tu exposición Marcos muy enriquecedora abrazos para ti lo dijo Mauricio Lagorda muy agradable poder escuchar a Marcos que no es más que un testimonio de grandes de nuestro deporte puso Ulises Lende de Ecuador y hay un montón más no me quiero transformar en un auditor de radio porque no lo soy y me sale muy mal Gracias Marcos gracias a todos en esta oportunidad ahora como ya hemos dicho al principio queremos empezar a conocernos un poco más todos queremos empezar a darle la oportunidad de a dos o tres personas por charla cortito de que nos cuenten por qué son entrenadores no tanto la experiencia de por qué si remamos 20 años 30 o si fuimos entrenadores en muchísimos clubes pero que nos empiecen a seguir enriqueciendo a todos que en esta gran familia estamos formando y que nos cuenten un poquito de por qué son entrenadores así que ahora si el audio se lo permite le vamos a dar la palabra a Claudio Águila a ver Claudio si ahora te escuchamos hola 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 Claudio no a ver si puede subir el volumen no estamos con problemas ok no hay problema lo que vamos a hacer esto es tecnología puede fallar decía Tuzam en un momento para los más viejos los más jóvenes no van a saber de lo que hablo así que voy a buscar entre acá entre todas estas caras que tengo felices al momento y no los quiero aburrir yo a un entrenador que es nuevo aquí en Uruguay que se llama Frank Piñón déjenmelo buscarlo disculpen la idea era que estuviéramos un poquito más rápido en esto no les quiero aburrir tengo tantas caras Frank si me levantás la mano me ayudás a ver en qué página que tengo perdí no me aparece bueno aquí Frank te vi perdón ahí tenés audio buenas tardes buenas tardes a todos muy bien muy bien bueno nada no voy a hablar más te voy a dejar hablar a ti y lo que dijimos cuéntanos en dos tres minutos por qué eres entrenador de REN bueno primero antes que todo un saludo al grupo y ya voy conociendo algunos conozco otros no pero muy agradecido a ustedes en verme incorporar a este grupo y lo primero que me gusta como entrenador es el amor al deporte es el amor que yo siento al deporte me he enamorado de REMO desde que lo comencé a los 14 años y la otra es que me gusta enseñar me gusta trabajar con niños chicos de poderlo enseñar a remar enseñarle lo que es la técnica educarlo más que todo porque el trabajo psicológico que tenemos que hacer con cada uno de estos pequeñines eso es lo que me llama la atención me gusta me gusta que aprendan a a a desarrollarse ver cómo se van desarrollando desde que agarras a un niño que no sabe lo que es el deporte y después ves los logros de él dos o tres años que eso es lo que más me llena de orgullo y de seguir siendo entrenador y de cada día tener charlas como esta y seguir superándome para para poder ser un poquitico mejor cada día y poderle transmitir a ellos los todos mis conocimientos y todo lo que lo que sé y ahí más eso es lo que lo que lo que le digo y gracias a ti Rubén y a y a Bochi por 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 sé que tengo un apoyo en ustedes yo soy nuevo acá en Uruguay soy de Cuba eh llevo poco tiempo pero sé que tengo eh puedo apoyarme con ustedes que que siempre están en la mejor disposición de ayudarme bien muchas gracias eh Frank ahora le damos la voz a una chica eh Rocío Rivarola a ver hola ¿me escuchan? hola sí bueno eh yo coincido con Frank en que para mí también la etapa de formación es la más importante me gusta mucho trabajar y y entiendo también que por lo menos lo que a nivel a nivel latinoamericano es donde más falencias tenemos no hay forma de que la selección trabaje haga milagros si no trabajamos en la base y bueno Rubén quería que yo hable por qué por qué soy entrenadora y yo creo que siempre quise ser ¿verdad? desde que estaba en el bote y veía a mi entrenador admiraba y después tuve la no sé la oportunidad la suerte de que vinieron a hacer unos cursos FISA vino bien Befrón y me invitó a ir a a dar a entrenar un tiempo en su club y a competir y bueno y para mí fue como muy fue otra experiencia yo veía a sus a sus atletas y me emociono porque me acuerdo como cierto bien me inspiraba mucho respeto pero todos competían porque querían como que bien me esté orgulloso o que sea su preferido y eso era algo que yo nunca no veía a nivel acá en el Paraguay no era como que no se veía que los atletas tuviesen esa esa admiración o esa fe y yo creo que eso marcó realmente para mí y quiso que yo que en algún momento fuera quisiese ser entrenadora y bueno ahí se concluye gracias gracias Marcos Julen quiere decirte algo hacerte una consulta hola Julen hola buenas noches mira primero felicidades por la por la exposición yo solo quería hacer un comentario porque yo tengo la suerte de trabajar cerca del club que él empezó a entrenar pero es que además conozco la historia del club desde hace muchísimos años nunca ha sido mi club nunca he entrenado en ese club pero ha sido demasiado humilde y es que lo quiero decir porque lo que se encontró es bastante más bastante más desastroso que lo que ha contado él la problemática del club la problemática de las dos modalidades o sea lo que se encontró de verdad era no era para entrar era para darse la vuelta y salir corriendo sobre todo porque alrededor puede haber corrígeme si me equivoco pero en el margen de 16 kilómetros puede haber 14 clubs en las dos orillas del Derbión y seguramente con su actitud podía haber ido a cualquiera y dio un paso adelante en un sitio que vuelvo a repetir y creo que ha sido demasiado humilde y por eso quiero quiero hacerlo público porque de verdad era para salir corriendo y ya sabe que no le tengo que echar flores porque estamos mucho tiempo juntos y tal pero solo decir que ha hecho un trabajo extraordinario y que sobre todo lo que se encontró era para dar miedo lo puedo asegurar y lo que ha hecho y poder llegar a ser el tercer club de España en el ranking en una situación con la que empezó él y ser el mejor club del país vasco durante los últimos tres, cuatro años creo pero no pero no el mejor club de Euskadi sino sacando al segundo ocho medallas de oro más o menos siete, ocho medallas de oro de ventaja no es por una medalla o sea lo que ha llegado a hacer es para quitarse el sombrero viéndole trabajar todos los días yo no tengo la suerte todos los días de verle trabajar pero sí tengo un seguimiento de él y os puedo asegurar que lo que se encontró fue bastante más grave y creo que y creo que y creo que lo tenía que decir y ha hecho ha cambiado un club como de la noche al día gracias por la por la intervención y gracias sobre todo por el trabajo de todos estos años que es bueno para el remo bueno gracias Julen y también es verdad que contigo he aprendido mucho siempre voy a consultarte como comentaba bien cualquier duda o o lo que necesitamos tú nos has ayudado mucho en el club al final también parte de la charla hay cosas que se me han pasado estaba muy nervioso lo quería hacer bien y una de las cosas que quería contar era que en su momento el club ahora tiene un gimnasio mucho más amplio ya hubo un recambio ahí en los gimnasios de CPT de Fadura donde trabaja Julen y al final la maquinaria se le iban a ceder a otros clubes y los clubes no las tenía entonces iban a ir a la chatarra entonces nosotros conseguimos hacer una obra tirar el vestuario que teníamos abajo hicimos unos contenedores fuera donde están ahora los vestuarios de los hombres y ahora tenemos un gimnasio donde pueden entrenar 20 personas que antes era un gimnasio donde pueden entrenar 4 y bueno siempre que le voy a pedir ayuda a Diembe al final lo que hablábamos la otra vez con también Osvaldo esto es una cadena cuando dicen ¿cómo le puedo devolver el favor a esta persona? pues bueno el favor que en su momento le habrán hecho a Julen me lo devuelve a mí y yo en su momento se lo haré a otra persona y muchos de los que estamos aquí lo seguiremos haciendo entonces creo que ser una hermandad del Remo es muy bonito tú cuando ayudas a alguien te sientes bien es lo que digo es predicar de ser buenas personas al final es lo mejor así que gracias Julen gracias a ti de verdad bueno muy bien para terminar tenemos a Fernando Ucha presidente de la Federación de Guayas de Remo simplemente un agradecimiento en primer lugar agradecer a los panelistas la verdad que esto surgió como una idea de un entrenador que dijo ¿por qué no aprovechamos esto para este tiempo de quedarnos en casa para hacer algo productivo por el Remo y bueno se lo transmitimos a Marcelo a Rubén y a Osvaldo enseguida se empezó a planificar y la verdad que estamos muy contentos por lo que está pasando hoy tenemos 40 entrenadores de escuelas de Remo de Uruguay que lo están escuchando a ustedes que a ustedes los ven los admiran saben quién son pero ahí están contando sus vivencias y están contándoles que lo que ellos están empezando a pasar ustedes pasaron por las mismas etapas y lograron con éxito esos objetivos entonces es justamente lo que queríamos transmitir lo que redondeaste muy bien en la charla Marcos creo que es excelente creo que logra el objetivo de estas reuniones y bueno y hacerlo extensivo a la mayor cantidad de amigos de América para que también puedan unirse y escuchar esto creo que ya con las tres primeras charlas ya es un éxito y todavía nos quedan siete más así que felicitarlos esto lo están haciendo entre todos y como ayer decía Bienve que es una persona muy querida en Uruguay yo a las cuatro y media espero que llegue esto nosotros este equipo y el consejo directivo una vez que terminan las charlas nos juntamos hacemos una ante nosotros para ver lo que está pasando y la verdad que cada día nos vamos motivando más y cada día van surgiendo ideas de agregar cosas nuevas y la verdad que vuelvo a reiterar en primer lugar agradecer a los panelistas y agradecer a todos los que se están juntando en estas reuniones porque entre todos estamos haciendo algo maravilloso muchas gracias felicitaciones a todos Vale muchas gracias y yo ya que aprovecho que a mí me gusta siempre tirar ideas y siempre también se lo digo a Julen creo que sería una buena oportunidad para crear un un entrenamiento o sea un curso de entrenadores de habla hispana por online o sea tenemos aquí gente con experiencia con nivel incluso hacer un libro de Remo de habla hispana que lo que dice Osvaldo siempre que no sea siempre un inglés un americano un australiano porque no puede ser un latino o un español gente que tiene mucho nivel y creo que juntando la experiencia de mucha gente se puede hacer algo interesante que nos puede servir a todos así como esta charla tan tan enriquecedora ¿no? es una idea que tiro y no sé si se puede llevar a cabo o no pero bueno al final todo comienza con una idea te comento Marco que justamente lo que vos estás planteando lo han planteado una cantidad de técnicos de diferentes países viendo esto y aprovechando estas plataformas de hacer algo más duradero y más específico y creo que sí que tenemos que tomar esto como una experiencia y bueno llevarlo adelante y depende de ustedes de lograrlo sí, sí, sí de acuerdo estoy de acuerdo completamente bueno, gracias bueno, muy bien Osvaldo bueno, ya lo dijo todo Fernando agradecerle a todos realmente enriquecedor todo y sobre todo que se puede empezar de cualquier forma en cualquier lugar y vamos a llegar donde hasta nosotros queremos llegar todo está en la mente no hace falta para lograr cosas no hay color de pasaporte ni hay que nacer en ningún país especial hay que nacer de unos buenos padres que inculcaron desde chico el trabajo y saber que todos los días tenemos que trabajar y hacer el 100% y eso es todo eso es ganar la medalla de oro después cuando vamos a la pista ganaremos perderemos pero eso es lo que tenemos que hacer yo creo que juntos hoy como dice estamos demostrando que los que hablamos en español podemos ser grandes también tenemos todo un continente muchos países muchísimos países que hablamos la lengua española y eso nos hace más fuerte y más grande pero en la medida que nosotros querramos ser fuerte y más grande porque todo está en nuestra mente y juntos podemos hacer mucho más y lo único que nos falta aprender es esto que estamos haciendo ahora trabajar más en equipo y como lo dijo ayer Francisco y acaba saber respetar ahí está el secreto así que mil gracias a todos y vamos a seguir trabajando para mejorar todos tenemos que seguir aprendiendo hasta la próxima hasta mañana una cosa final una cosa final importante que he aprendido en este curso y la lluvia moja pero no muerde buena frase bueno muy bien muchas gracias por la atención gracias Marco por la excelente presentación los esperamos mañana para una nueva charla chao chao la chao la chao la chao la chao CC por Antarctica Films Argentina